Música Ocurre parecer que solo cante a lo que se marcha Ocurre parecer que solo cante a lo que no está Se separan de la paja de las cosas bellas Tanto a la moria es un índice forma de hacerlo Tanto a la línea roja es un banco de rebeldía Estar enamorado de ti como forma de vida Yo sé que no vas a venir hasta que termine el día Yo sé que no vas a dormir hasta que termine el día Últimamente duermo muy bien Siento pinchazos muy fuertes en este costado Las alegrías que vienen y yo suficiente Yo que me creía que era mucho más fuerte Yo sé que no vas a dormir hasta que termine el día Yo lo que quise, quise revelar Yo solo lo quise, lo que es que pensar Pero tú, pero tú, siempre en mi cabeza Yo sé que no vas a dormir hasta que termine el día Yo sé que no vas a dormir hasta que termine el día Yo sé que no vas a dormir hasta que termine el día Todas las atorchas, ya me van los Y sé que mañana se apagarán Que si no puedo sentirlo, no me interesa, que si no puedo cambiarlo, lo dejaré a ti. El destino es una madre, siempre me espera, ahora hasta luego un pájaro puedo sentirme también. Pero tú, pero tú, siempre en mi cabeza. 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 ¡Gracias!